¡En vivo la fiesta! ¡En vivo la fiesta! ¡Oye! Ay, yo quiero ponerte a bailar Sí, sí, yo quiero ponerte a bailar Pero con el golpecito empícate a flotar Pero con el golpecito empícate a flotar Yo quiero que se muevan todos Yo quiero que se muevan todos Jógarse a bailar Jógarse a bailar Yo quiero que se muevan todos Jógarse a bailar Sí, 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 al golpecito Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¡Levante las manos, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Fiesta en Atena! ¡Y! ¡Y allá! ¡Ay, yo quiero ponerte a bailar! ¡Sí, sí, yo quiero ponerte a bailar! ¡Pero con el golpecito empiezas a aflocar! ¡Pero con el golpecito empiezas a aflocar! ¡No quiero que se muevan todos! ¡No quiero que se muevan todos! ¡Pero con el golpecito empiezas a aflocar! ¡Pero con el golpecito empiezas a aflocar! ¡No quiero que se muevan todos! ¡No quiero que se muevan todos! ¡Pero con el golpecito empiezas a aflocar! ¡Sí, sí, sí, al golpecito! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá! ¡Oye! Oye, vamos a moverlo todo, vamos a moverlo todo, vamos a moverlo todo Si, si, al golpecito Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Oye, oye Muévete pa' allá, pa' allá, pa' acá